2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos hay? ¡Gracias! 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 ¿Cuántos pagas hay? ¡Deciséis! 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 ¡Nueve! ¡Deciséis! ¡Equipo ganador este! ¿Qué equipo soy? ¡Laranja! ¡Laranja primero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tres! ¡Equipo blanco segundo! ¡Equipo rojo tercero! ¡Ven! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ahora, el problema! Y es que los tesoros estaban envenenados Entonces en este juego ganan el equipo que menos balones tenga todo es de nuestro área todo es de nuestro área y ahora el objetivo es desde nuestro área coger balones y lanzarlos a los valles ¡Vale! ¡Eso es injusto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso no se puede! ¡Sí! ¡Venga! ¡Eeeey! ¡Eso es un equipo! ¡Eso es un equipo! ¡Solo lo que va a dar! ¡Eso es déjalo! ¡Eso es un equipo! ¡Eso es un equipo! ¡Solo es un equipo! ¡Todo eso! ¡Déjalo con la idea de los campos ahí! ¡Só! Deja todos los campos ahí ¡Solo los campos vamos a usar! ¿Vale? Si no hay alguien ¡Bien! ¡No hay un equipo! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Llega un cabero arriba por fuera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No es difícil! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Aca no jodas! ¡Vamos! 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 Todo bien. ¡Vamos! ¿Quién está ahí? ¡Bien! 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 ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Equipo ganador! Se salió en la última hora, ¿no? Segundo Trepante ¡Bien! 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 Vale, chicos, última actividad, última actividad. Vale, chicos, rápido, poneros cada uno en vuestra pila de dos. Ahora, por haber estado en contacto con valores o tesoros, los cuales están mal entrenados, hay muchos que nos hemos puesto malos. ¿Qué pasa? Que hay que llevar a esta gente que está mal a los finales, de la siguiente manera. Todos los del equipo tendremos que llevar de uno en uno en camilla hasta allí. Llevo a otra camilla hasta allí, esa persona se baja, se sube otra. Así una vez, ¿vale? Además, los demás ejercicios han dotado 5 puntos para el primero y para los demás un equipo menos. Este ejercicio cuenta 8 puntos, ¿vale? Este ejercicio cuenta 8 puntos, ¿vale? Qué pasa, ¿vale? ¿Puedo? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así que ya está ahí. Vamos allá allá. Ahí está el que esté. Ese es nuestro cuarto, vamos. Diago. Diago. Vale, vale. Esto para ahora ya. Vamos a decir. Vale, vengan a ver. Ahí te sirve. Vamos. Se acabó. Vamos. Vale. Primer equipo. Rojo, naranja, blanco, negro. Rojo, naranja, blanco, negro. Perdona, hemos empezado ahí un poquillo más tarde. No, no hay problema. Se fue con nosotros. No. Marías, son ocho. 17. ¿Cuál está el ocho, Robillano? ¿Qué? Son 17. Aranja, 16. Vamos a ver. Ayer nos ha puesto 5 puntos, Raúl. Eran 8 puntos las ganadoras. ¿no, Yago? Ya. Y la segunda. Eh, ha puesto 4 más. ¡Ey, ¡Ey! 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 Es un marcador digital... ¡Ey! 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 ¡Teñeery, ¿no? No, cari... Aquí tenemos el marcador Como podemos ver Rojo 19 puntos Blanco 18 16 para el equipo naranja Y por último El negro Muy bien chicos, un aplauso a todos Sé que ha sido a las 8 de la mañana Sé que ha sido difícil Pero muchas gracias por la atención Vamos ahora a repartir los premios Y eso, que muchas gracias por la atención Que sé que es difícil a esta hora Prestar atención y correr Y esas cosas, pero bueno Yo estoy satisfecho La verdad con lo que había hecho Entregamos Entrega todos los premios si quieres Aquí, ahí vengo ¿Se puede? Por el equipo negro Tío, un helado por favor Bueno, en el mismo puesto De la mano importante Y bien resiliente El equipo negro Enseñalo aquí Muchas gracias A mi equipo Y a los demás Rápido que es la hora 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 Y solamente Solamente decir una cosa Lo más interesante del juego Ha sido que lo de los balones Ha tenido como una continuidad Dentro de toda la historia Y ahí está, ¿vale? Y ha estado muy bien Muchas gracias Pues que os vayáis que es tardísimo No, no, no No, no No, no No, no